Buenas tardes y bienvenidos al capítulo final ya de The Punisher, el comienzo. Nos habíamos acabado con Micro y el castigador en un viejo almacén, un punto franco del castigador y el siciliano mandándoles hombres como si no costasen y el ataque traiciono de Pixi, bueno, ya habrá más o menos como terminó el capítulo anterior. Castigador, algo molesto, algo intrigado que no veía Micro. Castigador reventando la cristalera para bajar. Pixi dispara y cae a través de la cristalera. Mientras los dos italianos, que no saben lo que se les viene encima. Muchísimas gracias. Un ratón PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. Una pelea sucia pero en todo su esplendor. Mientras... PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. Mientras... Sigue la lucha... Sucia, rastrera... Irracional. Ya me la como quieran ustedes. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIX intentando defenderse de los ataques demenciales del castigador. PIO aquí 堤. sé que salga que salga del coche pero como voy a hacer el coche joder lo que salga eso te mete un tiro en la lo revienta el castillador se prepara para dispararle en toda la jeta pero joder como que se encuentra y deja a pixi como si fuera un expendedor de caramelos un rato llega la policia le voy a la cabeza a uno poco de relación tiene el otro mientras va contando los calabres que pena se llama este cabrón que no le dio gusto este cómico veamos las últimas palabras las de la gente lo hacía el castillador dice que se la meta guardando la equipa y revesemos a al micro todavía sigue jodido con las tripas el castillador dice que se fuese que se lo dijo dijo que se le fuese cuando tuvo oportunidad aquí es lo que me ha sorprendido no la p $ 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 el haber tejido, bueno te lo dije le meto un tiro en toda la cabeza me sorprendió este final me sorprendió y mucho fue el primer cómic que compré de la serie Max es lo más fuerte que se puede ver puesto que yo he leído El castigador he leído sus primeras historias estos dos eran uña y carne como se puede ver en en la película El castigador Cuarzone, zona de guerra y me compré de toda la serie de de la serie Max que será un placer ponérsela a ustedes a su disposición en estos vídeos bueno, que se acaba en un principio y estoy en duda señores si ponerle otro cómic en un principio si ponerles este cómic de Arma X que cuente la historia de cómo le pusieron la Mati una Lobezno si ponerles Lobezno orígenes que tengo ganas de que se haga también un libro de estos un deluxe de la segunda parte si hacer otro cómic del comienzo del castigador o el nacimiento que diga un cómic muy bueno que transcurre en Vietnam o ya la gran mi gran fantasmada unió a hacer un par de capítulos de Arma X o la patrulla X la era del apocalipsis el volumen alfa si quieren si es un deseo ya me lo comentarán estoy dispuesto a hacer de lo que ustedes quieran por mi yo lo que quiero es coger un poco tranquilo esto mejorar mi estilo y que cada vez me salga mejor estos vídeos y por favor no me pónganme el pulgar abajo si lo desean no esto pero por favor díganme si está mal hecho el el trabajo o es que no le gusta el cómic o no dos cosas también tengo un Lobezno especial de la colección Max ira perpetua un buen cómic de la serie Max o sea se vende todo se ve sangre se ve mujeres ligeras de ropa buen dibujo ya me dirán ustedes cuáles son sus preferencias nada más señores buenas tardes y descansen no no no